¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Yamila se comió otra Fíjate cuánto fue 205 Más 208 413 Más 25 Vean toda esta gente que está aquí Está haciendo línea para recoger medicinas Que da el gobierno gratis Pero miren nomás Toda la línea Todo el día Eso nomás es para recoger medicinas Y ese es el hospital de aquí Porque es como si yo te enseñara un video Mira, ella es Victoria Pero no la veas Porque no le gusta Mira, ella es Yami Pero no la veas Porque no le gusta que la miren Y están riéndose de tus videos Yo no me estoy riendo Tú Y luego porque estás mirando Le están enseñando el video Mira, aquí es donde vivo Sí, mira Ah, espérame, espérame Es que le puse todo el zoom Espérame, espérame Ahí se mira ya bien No seas malo ¿Qué dijiste? No seas malo Mira, ella es Victoria ¿La miras? Tiene todo el zoom Ay, espérate Ella es Yami Tiene todo el zoom Y él es Victor Ay, nomás Vamos a comer aquí Esto es México ¿Qué comes? Carne con chile ¿Estás grabando? Ya Aquí en el carro En la tierra Es que huele la comida, mami Victor Victor, no Porque los vas a tirar Mira, mira nomás esos zapatos A ver, ven ¿Qué? ¿Qué pasa con esos zapatos? A ver Eso no más Ok ¿Pero quieres un refresquito? No, papi, ahorita Ok Pero lo voy a tomar aquí Ven, Choco Vamos a bailar Chacha Está en la montaña Yo tengo que me voy a parar ¿Está buena, va? Va a bailar Ya ¿Va a bailar el Chacha? Sí, sí, sí Me detran el Chacha Esto es un guapo ¿Cómo lo dijiste? Vamos a bailar el Chacha No, vamos a hacernos unos Unos guapandos bien felicos Aquí vemos que le da hueco a Dios peor Bueno, tenemos una semana en México Y apenas nos sentimos bien Como para estar grabando A ver, es un Terrenator de bajada Uno, dos, tres Terrenator Terrenator Ok ¿Tú? Terrenator Ay, mira cómo se va A ver, yo también quiero hacer un Terrenator Con permiso, Víctor Víctor, me bota para que pueda ir, Camila Terrenator Se cae, se cae Mira, ves, ahí sí se cae Un Terrenator doble Ok, vamos a hacer el Terrenator al mismo tiempo Uno, dos, tres Terrenator Tenemos aquí, ahorita les digo Correle, ve a hacer un Terrenator ¿A qué le dices, amigo? Mira A los dos Es una mariposa ¡Córrele! Es una polilla Terrenator Suelta esa que traes en la mano, papá Te puedes caer ¿Puedo verlo? Ahorita te lo enseño Ok, ok Fue la última vez ¿Qué es el Red Bull? ¡Yo! Ok, el Víctor El que tiene el Rex Es el Red Bull ¿Sabes qué? ¡Los dos! De esos son los lentes que mandé Los son los Columbia Ya me los arregló Y ya los mandé en tintar Para no Que no se estén cambiando Nada más que andamos aquí En una misión imposible Andamos buscando Al perro de Nidilin Que se escapó El mendigo Tú sigue gritando A lo mejor te escucha Y sale corriendo ¡Choco! 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 A ver si ahorita regresa A ver, muévete 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 ¡Ey! ¡Ey! Tranquilos ¡Ey! ¡No! Acá 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 No se enojen No se peleen No se peleen No se peleen Elías Atrás Atrás Los dos Ah, pero A ver Quítense Quítense Bueno, ya trajimos A Nidilin Aquí a visitar A los abuelos A mi abuelito Nacho Y a Natacha A Víctor Y a Victoria Venimos a visitarlos Pregúntale Pregúntale ¿Tiene de limón? No lo tengo No, no tiene papá No, no tiene papá Hoy las niñas llegan solas No han dejado de llamar Siente ya Dando enfoca de lo mío Ya a mí nomás Mira un teléfono y se esconde Ya no Papi ¿Qué es la luna? Luna llena hoy Ya sabía Está lluviendo afuera Estoy viendo Estoy viendo a ver si ya se están durmiendo